Hola, hoy les quiero recomendar la lectura de la novela Muriendo por la dulce patria mía de Roberto Castillo. Esta novela fue publicada originalmente en 1998 y fue reeditada hace algunos años por Laurel. Es una novela muy entretenida que cuenta la historia de un investigador en Estados Unidos que va tras los pasos de Arturo Godoy, el boxeador chileno que en 1940 disputó el título mundial de esa disciplina contra el norteamericano Joe Lewis en Nueva York, en dos peleas que son legendarias. La novela tiene muchas razones para ser recomendada. La primera es que es muy entretenida, se lee muy rápido y a pesar de ser una novela que juega con muchos guiños literarios, que tiene recursos que están también en el Quijote, tiene cameos a algunos autores del boom, se deja leer como un gran relato entretenido que es donde el box juega, por supuesto, un lugar protagónico en una época también en que los boxeadores eran famosos como hoy día diríamos los futbolistas. Entonces les recomiendo Muriendo por la dulce patria mía de Roberto Castillo. Puede ser una gran lectura para estos días de cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias!